Para esta temporada de fin de año, debido a las diversas actividades que se celebran en nuestro país, el número de accidentes y otros incidentes aumentan, dejando un gran número de hondureños en estado grave. Los mismos son llevados a la emergencia del hospital escuela, donde se les brinda asistencia médica. Debido a esta situación, más de 400 pintas de sangre al día es la demanda en dicho hospital, por lo que hoy las autoridades hacen un llamado a que usted pueda ser donante de vida, regalando una pinta de sangre. Bueno, como es conocido en esta época y por lo que estamos realizando, invitando a la donación, es porque en esta época siempre baja la donación. Nosotros necesitamos aproximadamente de 450, 500 diarias para estar tranquilos, de que estamos abastecidos. La mayoría de las pintas de sangre con las que se cuenta en este hospital son utilizadas en el área de emergencia, donde a diario ingresan gran cantidad de hondureños en estado grave necesitando adquirir sangre. En su mayoría de estas unidades de sangre se utilizan en las áreas de emergencia, por tanta incidencia que se reportan esos accidentes de tránsito heridas por arma de fuego, entre otras situaciones que puedan ocurrir. Son aproximadamente 10 accidentes de tránsito los que se reciben en la emergencia del centro asistencial. Estamos hablando de motocicletas, al igual que de vehículos y es aquí donde se utiliza la mayor cantidad de sangre. Si usted quiere regalar vida en esta temporada donando una pinta de sangre. Solo necesitan traer su tarjeta de identidad y se presentan en el portón número 1, donde serán trasladados hacia el banco de sangre. Ahí se le realizará todos los exámenes correspondientes para determinar si usted es un candidato a ser donador voluntario. Además, debe cumplir los siguientes requisitos. Ser mayor de 18 años, tener un peso de 50 kilos, estar alimentado adecuadamente, no haber tenido hepatitis durante 10 años y también si tiene piercing o tatuaje puede venir si ya ha pasado un año luego de haberse realizado este tipo de cosas. Así que todos esos jóvenes sanos que tienen tatuajes y piercing, que hace un año se lo hicieron, no hay ningún impedimento. Los invitamos a que acudan a la donación a regalar vida para nuestros pacientes. Autoridades del Hospital Escuela aseguran que si usted quiere ir a donar una pinta de sangre, no tendrá ningún obstáculo al entrar. Al contrario, será ayudado. No, el personal de seguridad ya está enterado, ¿verdad? Hay hasta de ganas para que vengan a dejarlos aquí al banco de sangre, incluso cuando ya termina la donación, pues, estar pendiente de ellos y llevarlos nuevamente para su salida. No tengan ningún problema, no haya ningún obstáculo por entrar al hospital. Sin duda alguna, este es el momento perfecto para regalar. ¿Qué mejor que regalar vida? Y para concluir, les recuerdo. De lunes a viernes pueden venir de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Repito, solamente presentan su tarjeta de identidad. Posteriormente son trasladados hacia el banco de sangre, se les hacen los análisis correspondientes y las personas que son donadores voluntarios, pues, tienen preferencia al momento de realizar este trámite. Con imágenes de Gerson López y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vázquez. ¡Gracias!